¡Corre, hermano! Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya, chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El Niñato tiene un arco! ¿Ahora qué vamos a hacer? Tú o mí no me mandas, hermano. ¡No! 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 No recuerdo la última vez que afrontamos los verdaderos. ¿Te encuentras bien? ¡La nieve! ¡La nieve! ¡Te voy a matar! ¡Batreus! ¡Contrólate! ¡No! ¡Magnin! ¡No! ¿Cómo vas? ¡No tienes ni la menor idea! ¡Hijo de barra! ¡Eres el siguiente! ¡Maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡Eres el siguiente! Tres el siguiente! ¡Arrabe! ¡No! ¡No! ¡Eres el siguiente! ¡No! ¡Suscríbete al canal!